... ... ... ...Historia, a ti también te encanta el cante... ...a mi el cante me vuelve loca... ...porque yo creo... ...que también así un poquito cantando... ...vengo de familia de cantadores... ...y la verdad es que me gusta el cante... ...¿tú no puedes cantar algo así para nosotros? ...pues... ...pero va a cantar primero... ...¡Ay, Modesto! ...que yo no te quería desvelar la sorpresa todavía... ...pero es que tenemos una ayudante de cocina fabulosa... ...Mari Carmen González... ...buena... ...¿qué pasa guapa? ...aquí estamos un ratito... ...tú no sabes cocinar mucho, sí... ...a mí cantar se me da mejor que cocinar, la verdad... ...pues nada, cántanos algo, ¿no? ...vale, vale, estupendo... ...¡Olé! ¡Ya, ole! ...Una perla se levanta... ...y en la costa de la luz... ...y una perla se levanta... ...y hacia su playa... ...yo surría... ...a esa perla le llamamos... ...le llamamos... ...Punta Umbria... ...vale, esa gran Mari Carmen González... ...dieciséis años y ganadora de la copla... ...en seguida volvemos a Punta Umbria... ...en directo desde Punta Umbria... ...con la voz de María del Carmen González... ...Cartallera... ...dei, lo, 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 lo... ...dei, lo, 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 lo... ...esos cantes de ida y vuelta... ...huelvas como un jardín... ...huelvas como un jardín... ...que perfuma... ...Andalucía... ...con la voz de Carmen González les dejamos... ...no se pierdan esta noche... ...la suerte está echada... ...ahora, a comérselo todo... ...y, su mujer es... ...la suerte está echada...